¡Oh! ¡Oh! Y yo creo que vivió para arrepentirse de ellos, sobre todo porque el ataque se convirtió en dos contra uno cuando Jimmy Uso llegaba a superpatear a Cena, pero ¡sorpresa! Oye, le costó los títulos indiscutibles en pareja a su propio hermano, y pues su propio hermano vino a desquitarse. Main Event, Jey Uso llegaba directamente a atacar a Jimmy Uso, y eso tiene que haberse sentido bien para Jey. Bueno, lo peor de todo es que cuando Solo quería servirse con la cuchara grande, la mondonguera, y un tremendo cruzón Samoano para Cena, lo que recibió fue un ajuste de actitud. Y repito, esto no conviene ni un ápice al linaje. El jefe tribal tiene que tomar cartas en el asunto. ¡Hay mucha gente alebrestada! Cuando parece que John Cena está fuera del juego, ¡entra el juego! Bueno amigos, lo que pasó, no olvidemos, el lunes, es que Jey Uso defendía los campeonatos de pareja unificados al lado de Cody Rhodes y ven exactamente lo que pasó. La presencia inesperada de cierto otro Uso que vino a fastidiar. ¡A fastidiar! Fue una noche increíble, de verdad, que no pasó. Y la verdad, ¡qué lanza de main event Jey Uso! ¡Qué grandes momentos que vivimos! La verdad es que fue increíble esto. Era el momento de catapultarse a la cima, pero... ¡Mira! ¡Mira! Él no vino con la cara cubierta, él vino dando la cara como un varón, como un hombre. El otro vino encapuchado. ¡Un momento! Claro, pero lo atacó a traición igual, no te hagas. A traición no, lo hizo perfectamente en su cara, chico. Además, con dos lanzas, ¿en serio? ¿De quién se quiere copiar? ¿De quién se quiere copiar? ¿De quién se quiere copiar? ¿Del jefe tribal? ¿Del jefe tribal? ¡Por favor, hay uno solo! Pero antes que todos se teñan de otra vez. ¡Ven a SmackDown! ¿Qué te hace? ¡Ven a SmackDown! ¡No me toco! ¡No me toco! Sí, tenía el presentimiento de que esto iba a suceder. O sea, que el otro puede venir a mi programa para dar ya en el combate. No es mi responsabilidad lo que pasa en Raw, es mi responsabilidad lo que pasa en SmackDown. Habiendo dicho eso, te acabas de ganar una multa de $10,000. ¿Sabes qué? Si te lo vas a multar a él, también tienes que multar a su hermano Jimmy. ¿Saben qué? Por favor, escórtelo. ¡Momenito! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¿Tú piensas que esto es necesario? Yo lo voy a sacar. ¿Sabes qué? Tienes razón. Por favor, escórtenlos. ¡A los dos escórtenlos fuera del edificio! ¿Tú me vas a botar de este edificio? Sí. Ahora, por favor. Que comience el juego. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Acaba de botar a Adam Pearce de aquí! ¡Bien hecho! ¡Tú sabes todo el abuso de autoridad de Adam Pearce! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Espera, que estoy recuperándome! Que se lleve a Jay para su programa y que no le permita venir más y que paga los 10.000 dólares que le acaban de poner de multa.